¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Squadmasters. Vamos a proceder a abrir el cofrecito este de aquí, a ver qué nos regala. Una llavecita, mortis de torte, nos viene bien. Vamos a coger el orito que nos aporta este pequeñito Greg, que nos da 10 moneditas, no nos vamos a quejar. Y vamos a proceder a abrir todo el pase de gemas que hemos conseguido como 11 cosas, por lo que pone ahí. Ahí, martillitos, 3000 de oro, 2 llavecitas, cofrecito especial, vamos a ver qué nos aporta esto. Chica tanque, tanto te reclamé. Mira, 15 minutos, un doble de cofrecitos, más llavecitas de cofres, 100 martillitos, 3000 de oro y cofrecito épico. Ya hay un más uno, así que no toca nada. Vamos a ver qué nos sabe. Curandera, guerrera, para subirla rapidito. Y 2000 de oro. Vale, pues perfecto, chicos. Vamos a proceder a darle 3 partiditas, yo creo que es lo mejor. 3 o 4 partiditas, vamos a ver. Vamos a empezar con Mavish. Eh, se ha salido como muy disparada, ¿no? Ya estaba dentro de... Pero antes de esto, amiga, antes de golpear, me parece muy bien que golpees, pero... Vamos a ir a por un mercader. Vamos a por un mercader. Y cuando salgan las zanahorias ya iremos a... A por otra Mavish. Vamos a coger otro aquí. Perfecto. Eh, este nos suelta gemitas. Vamos a coger aquí, fusionamos al mercader. Tenemos para coger otro cofrecito más. Así que vamos a coger ahora el médico. Vamos aquí, cogemos esto. Nos viene muy bien. No, 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 tío, no me la líes. No, y coge otra Mavish sin querer. Le he dado rápido. Eh, no, no, no. No mola nada esto. Vale, nos... Hemos liado nosotros por querer ir a por todo. No se puede, y cuando no se puede, no se puede. Tenemos que ser conscientes. Aquí hemos... No hemos llegado a perder ningún personaje, ¿no? O hemos cogido... Sí, una Mavish. Hemos perdido una Mavish. Mira, aquí nos han aportado una llavecita gratis. Y mientras cogemos esto, Mavish... Pues vamos a coger a Greg. Vamos a ir full farmeo. Vamos, Greg. Vamos a matar a este también, ya que estamos. Y nos aportan ahí cosicas. Vale, vamos a por la última Mavish. Quizás si el cofre nos sale también más barato el siguiente cofre. Aparte de que farmeamos mucho más rápido. Chica tanque. No sé dónde está su tanque, pero bueno. No nos va a venir mal. Vamos a tirar esto por aquí. Y rapidísimamente a farmear esto. Bien. Eh, dame esto. Y yo creo que nos vamos a quedar ahí en la esquina con las zanahorias. Tratando de farmear. Y listo. Mira, aquí nos dan un... Eh, salta aquí, salta aquí. Vale. Perfecto. Montapuerco para salir corriendo. Cuando sea necesario. Que no llegamos. Vamos a coger esto. Talalo rápido, Greg. Bien. Tenemos aquí cofrecito que se nos va a romper. Pero nos da tiempo a coger. Vamos a coger chica tanque. Debo ir a por el tanque de la chica tanque. Como su nombre bien dice. Vamos a que nos salgan aquí gemitas. Cogemos aquí todo esto. Y conseguimos las monedas suficientes y gemitas. Rey bárbaro. Ahora ya tenemos que ir a lo nuestro, eh. Al farmeo puro y duro. Y seguir aquí. Perfecto. Con todo esto nosotros nos hacemos de verde. Nos hacemos verdes con las gemitas. Otro cañoncito más. Esto es... Va full cañones, eh. Creo que no nos ha tocado más que el hielo. Esta bombita ahora. Y tengo aquí para coger cofrecitos. Curandera guerrera. Vamos aquí. Vamos a coger todo esto. No nos queda mucho de partida. Vamos primeros bastante bien. Creo que se lo podemos fastidiar así y hacemos eso. Y primeritos. A lo nuestro. Tranquilitos. Sin prisas. Sin pausas. Vamos a ver. 248 para quedar primeritos. 21 palitos que nos da igual. Ya hemos abierto la piñata. Y... Super grande. Boom. 16 y crey. Más bien espectacular para evolucionar aquí dos veces. Ya tenemos aquí 5.000 de orito. Pues vamos a reclamar esto. Ya tenemos 169.000, eh. Vamos a proceder a comprar aquí... Tiqueciños. Cambiaformas. Nunca he probado hacerlo de... Es que no me he fijado si pueden salir duendes y mercader. Vamos con gallinas primero. Para coger aquí los turbos. Cogemos esto. Nos sale cañón. Y al final me golpea. Joder, macho. Qué rabia. Aquí está. Al fin puedo... Pues vamos a coger más... De esto. Tenemos ya moneditas para cambiar. Pero vamos a... Siempre hay que coger todo esto. Siempre, siempre, siempre. Vamos a fusionar esto. Que nos da más turbos todavía. Cogemos esto. Y otro turbito más. Vale. Vamos a cambiar a... Me da igual. Maybes por farmeo. Y cambiamos. Pues cold. Me da exactamente igual. Cogemos esto. Nos da aquí gemitas. Esto también. Ya nos salen aquí gemitas. Y cambiamos a... Coger aquí unos cuantos turbos. Nos viene bien, yo creo. Cambiar para coger turbos. Cogemos esto de aquí. Y vamos a cambiar... Más turbos. Me da igual. Podría coger curandera guerrera. Pero creo que tampoco me va a aportar nada. Se fusionan. Nos dan aquí cositas. Tenemos ya 23 turbos. Vamos a coger a Maybes. Por el hecho del farmeo. Que hablábamos antes. Vamos acá. La gallina te da turbos pero como velocista no te hace nada más, ¿verdad? Voy a coger a Colt por el hecho de que golpeo un poquito más. Y ya tenemos esto aquí. Me da igual. Uno que otro. Mira, aquí tenemos esto. Podemos golpear. Aquí... Es un poco lento el montapuerco pegando, ¿no? A ver, ¿aquí qué podemos coger? Vamos a coger a Maybes. Tenemos esto. Para farmear. Nos viene bien. Esto aquí. Muy bien. Seguimos aquí golpeando. Que al final el lanzamiento de zanahorias profesional. Mola. Jessilina. Vale. No quiero aquí Jessis. Peleándose. Vale. No tenemos... No me gusta, ¿eh? Esto. A ver. Voy a coger el montapuerco por el hecho de salir pitando. Pero no me convence. A mí esto. Vamos a coger... Pues... Doctor T. Porque me salga el... No, no, no. Me aniquilan. Me aniquilan con Doctor T. Pues voy a coger Chica Tanque. Pero claro. Wow, nena. Ahí no. ¿Dónde puede estar el... Este de la Chica Tanque? No lo he visto todavía. No me compensa, ¿no? Primo. Primo es que no golpea una mierda, tío. Golpea lentísimo y muy poco. Rey Royal. No me convence nada. Vamos a tratar de sobrevivir. Lanzamos esto por molestar. Vamos a lanzar otro. No me convencía, pero... Pero nada. Ese aspecto del recluta real está muy chulo, ¿eh? Sexto. No es una gran partida, la verdad. No me salió lo de los duendes. Entonces, pues nada. ¿Qué me sale aquí? Especial de... Especial de... Vení por dos. Sexto. Uy, sexto. Seis. Vamos a darle rapidísimamente otra partida. Para el por dos y zapatillas doradas. A ver. Vamos a coger a la reina arquera. Por el hecho de que es la reina arquera. No por otra cosa. Vamos a coger esto. Es que pulse el turbo con este no influye mucho. No golpea tampoco tantísimo, ¿eh? Hace que el resto golpeen rápido, pero... Realmente, ella no golpea mucho, ¿no? Rey bárbaro. Pero, ¿qué tipo de suerte tengo yo en esta partida? ¿Me voy a arrepentir de no coger a Greg al principio o qué? Estamos acelerados. Por la zapatillita dorada. Y vamos a coger a Greg aquí. Necesito farmeo. Greg, ponte lo tuyo. Amigo mío. Y vamos a por otro cofrecito. Voy a coger al matón. Por el hecho de que pega bastante. Cogemos aquí tres arbolitos. Con Greg hardo. Me voy a llevar a Shelly. Por razones obvias. Que no os voy a comentar porque ya la sabéis. Vamos a talar arbolito. Y tenemos para otro cofre. La verdad es que esta esquina nos viene de locardos. Porque tener tres árboles aquí nos viene genial. Vamos a movernos un poquito. Que tiene que aparecer esto. Amigo, no te me escapes. Se me escapó. Y tenemos otro contra el que pelear. A ver, queda nueve segundos para el cambio de tipos de cofre. Así que vamos a pelearnos. Y abrimos ahora tres cofrecitos. Ahí está. Two minutes. Vamos a llevarnos a Penny. Nos vamos a llevar aquí otra Penny. Por el hecho de los mapas. Que igual nos salvan la partida. Aparte llevamos a la reina arquera. Vamos a golpear más. Vamos a llevarnos a Pam. Por el hecho de la torreta de curación. Y vamos a por el primer mapita. Que este parece estar más cerca, ¿no? Vamos a llevarnos este árbol de camino. Monedita. Y tenemos aquí otro cofre. Vamos a terminar de llevarnos a Penny fusionada. No nos ha dado... ¿Dónde está el otro mapa? No hemos cogido el otro mapa. Montapuerco. ¡Ay! Ah, vale. Estaban los dos muy próximos. Aquí estamos. Nos lo llevamos, ¿eh? Nos lo llevamos. Nos estamos curando. ¡Mega! No, 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 no. ¿Por qué le da un mega así de perrente, tío? ¡Qué mala suerte, macho! Esta torreta de... No sé quién. De Jesse. Nos ha venido de locos. Y esto de aquí... Nos da corazones. Y curando a la guerrera, en este caso. Vale, no estoy yo muy convencido con la suerte que hemos tenido. Nos hemos cargado ahí a uno. Vamos a por él, ¿eh? Tiene 20 gemas. No son muchas, mierda. Es que, ¿por qué te paras a talar un... O a enfrentarte a uno? Ah, bueno. Igual no tenía monedas. Porque si no, no lo entiendo. Rey bárbaro. Se ha sacado ahí un mortis. Vamos a talar esto por el hecho de que igual nos suelta gemas. Y un mortis. ¡Uh! Tercero, ¿eh? Cogiendo esas gemitas de un... Yo creo que era un mercader quien las estaba saltando. Tercer puestecito. A ver qué nos llevamos. Vamos, 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 vamos. Rapidito, que creo que nos puede dar para un último cofre. Una última partidita. Y 47 segundos. Vamos a ver si funciona con 47 segundos, ¿eh? Vamos, comienzo con meba. Shelly, por favor. Shelly. Shelly, por favor. Shelly. Ah, gallina dragón, tío. Qué mala suerte. A ver. Que es velocista y todo eso. Pero no me convence a mí. Si tengo que escoger me... Quedo con Shelly. Yo creo que es la que más pega y la que... Más te aporta. Me vamos a llevar a Greg. Para talar aquí arbolitos. Y ahora vamos a abrir... Un cofrecito. Podemos cogernos por aquí. Otro Greg. No es lo mejor venir al centro. La verdad. Cuando... No tienes una gran squad, pero bueno. Cogemos esto. Nos fusionamos a Greg. Vamos a coger aquí otro montapuercos. Velocistas a tope. Vamos aquí. Nos están quitando esos arbolitos. No quiero pelearme con este. Nos tira un rayito. Que nos importa poco. La verdad. Vamos a recargar aquí turbos. Cogemos esto. Se me están quedando los cascos sin battery. Vamos a recargar estos monedardos. Vale. Colt. Por el hecho de golpear más. Vamos a matar a esto. Me voy a llevar otra pam. Quizá no es lo más inteligente. La verdad. Pero es que si la fusiono... Me sale más barato el cofre. Y ya que cogí la anterior... ¿Por qué no...? Vamos a quitarle al Mortis. No me sale muy rentable esto. Ven a curarte, gallinita. Ven a curarte, gallinita. Anda. Nos ha soltado una monedita aquí. Vamos, vamos, vamos. Bien. Y vamos a seguir talando árboles. Cogiendo cofres. Es lo mejor que nos puede pasar. Cofre. Bien. Por eso de que nos salga más barato. Y nada. Los últimos arbolitos que vamos a talar. Me parece a mí. Y vamos a intentar coger este cofre de aquí. A ver si nadie nos lo roba. Mortis. Mortis, te viene... Vamos a talar estos árboles. Y salimos pitando. ¿Qué tenemos aquí para salir pitando? Ay, pensé que tenía... Tenía ya... Fusionado el... Ay, ¿por qué? No, no, no. Rey bárbaro. Uf. Pensé que tenía ya fusionado... El montapuerco, tío. A ver. Nos venimos por este lado. Vamos a coger... Esto de aquí. Tenemos que coger esto. Esto es perfecto. Que nos da gemas y oro. Quedamos ocho todavía, ¿eh? Somos bastantes. Vamos aquí... Buf. Me voy a coger la chica tanque. No sé dónde está lo de la chica tanque. Me viene esto perfecto. Vamos a coger estos árboles. Prefiero el tronco. Lo hemos tirado aquí. Curandera guerrera tenía que haber cogido. Vamos a cogernos estos reclutas reales. Que nos aportan bastantes gemitas. Nos ponen terceros. Más esto de aquí. Vamos a tirar... El hechizo. Y... Cuarto, cuarto, cuarto. A ver, lo importante de esta partida. El cofrecito que nos da. A ver si nos da doble o no. ¿Vale? A ver si nos da la recompensa doble. Diez palitos más. Que no nos interesan. Vamos a ver. Especial. Perfecto. Que tengo muchas especiales por subir. Ven y... Pues por dos. Efectivamente. Se nos ha... Cuadrado bien. Evolucionamos aquí esto. Y... Tengo a Colt. Fíjate. El anterior recompensa. Uf. Por diez. Amigo. Y esto lo podemos coger. Y tenemos algo más que... Un cofrecito épico. Más uno. Más tres. Más otro. Ya son seis. Más el inicial. Siete de... Mortis. Perfecto. Mortis que igual ya podemos subir también. Perfectito. Mortis en el equipo. Vale, chavales. Tenemos aquí un tiquecito. Ya en otra ocasión. ¿Vale? Quizá no me tenía que haber gastado doscientos. Pero yo creo que ha coincidido ahora. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.